...del comienzo de las clases, las autoridades de la ANEP están haciendo una recorrida por distintas instituciones. En este momento estamos en el Centro Educativo Asociado 230 con Robert Silva, presidente de CODICEN. Bueno, Robert, llegaste hace un ratito, ya arrancó temprano la recorrida hoy, ¿no? Arrancamos temprano, estuvimos por escuelas con niños de inicial, de primaria, conversando con las familias. Estuvimos en dos liceos y ahora estamos acá en Puntas de Manga, en este centro, que es uno de los 12 centros, Centros María Espínola, que comienzan con la propuesta innovadora de transformación de la educación media, tomando todas las experiencias que ya la educación tiene y que apuntan a generar nuevas oportunidades para nuestros estudiantes, tanto de UTU como de secundaria. Robert, ¿cuántos alumnos de la educación pública comienzan hoy las clases? Bueno, nosotros tenemos convocados a los 334.000 de educación inicial y primaria, que su ingreso va a ser entre el lunes y el martes, según los ciclos educativos. Entre 42.000 y 45.000 de primer año, de UTU y de secundaria, están convocados hoy, mañana se convoca segundo y tercero sucesivamente en el correr de la semana, porque comienza solo ciclo básico y el 8 comienza el bachillerato. ¿Y docentes? Bueno, docentes nosotros tenemos, entre funcionarios y docentes, 65.000, 53.000 docentes, el resto funcionarios. ¿Qué expectativas tienen para este año donde se empezó a controlar un poco más todo el tema de la pandemia, de la educación, pero que aún, bueno, lo seguimos atravesando? Bueno, creo que es fundamental, clave de nuestro éxito el año pasado, fue el respeto estricto de los protocolos sanitarios. Nos parece fundamental la concientización colectiva, tanto de profesores, como de funcionarios, como de las familias y de nuestros estudiantes. Yo me cuido, tú te cuidas, nos cuidamos todos. Y eso es lo que hemos trabajado y es lo que nos ha dado muchas satisfacciones el año pasado, ¿no? Siendo el único país de América que volvimos a la presencialidad en todos los niveles y hoy, siendo el único país que arrancamos en todos los niveles, aumentando la presencialidad plena notoriamente. Nosotros pasamos en educación primaria de 297 instituciones que tenían presencialidad plena al finalizar el 2020 a 1.009 que tienen presencialidad plena al comenzar el 2021. O sea que lo que entre todos nos comprometimos a hacer, que es tener más presencialidad plena, todos los días, todo el horario, lo hemos logrado preservando los protocolos sanitarios. Y lo mismo pasa en educación secundaria, lo mismo pasa en UTU, en donde en definitiva también aumentamos y estamos en el 60% en los niños de primer año del liceo y de UTU con presencialidad plena. Bueno, y así para cerrar, ¿qué significa para vos estar hoy acá y darle la bienvenida a las vueltas a clases a los chicos? Bueno, es una alegría significativa. Nosotros, por convicción, junto con un conjunto de personas muy importantes que trabajan en la educación, ya sea, yo siempre digo, los que tienen cargos técnicos que a través del concurso toman como opción de vida y a través de otros mecanismos están en cargos, como los que estamos en cargos de designación, que también hay un equipo formidable que ha apostado por la educación pública y que hoy todos juntos, mancomunadamente junto con las familias también, estamos iniciando ante las dificultades, con entusiasmo, con ganas, con compromiso, con profesionalismo y sabiendo que la educación pública tiene una razón de ser, que son nuestros niños, que son nuestros estudiantes. Un día más de clase, comenzar hoy implica, significa darle oportunidades a tantos miles y sobre todo en lugares en donde la educación pública llega y llega con estas propuestas educativas, ¿verdad? De tiempo extendido, de alimentación, de cuidado, de permanencia de los docentes como ahora tienen los de estos centros educativos, no más elección todos los años, de profesionalismo y de formación, que creo que es fundamental para que la educación sea lo que ha sido siempre, el canal de oportunidades. Muchísimas gracias, Roberto. No, gracias a ti, un gusto y gracias por acompañarnos hoy en este recorrido. Seguimos con ustedes, amigos. Muy bien, Cami, muchísimas gracias. Un buen comienzo para todos. Un buen comienzo, sin dolor, sin dolor. Ojalá que sea un año, no como el año pasado. Vamos arriba, vamos arriba, con todo.